Estados Unidos reafirma su postura. El gobierno estadounidense está seguro de que Irán puede desarrollar su programa nuclear y lo quiere evitar a toda costa. Para ello, Barack Obama firmó la nueva ley de sanciones a Teherán, las más duras de la historia. Según afirmó el alto mandatario, se dirigen directamente al corazón de las capacidades de la República Islámica para desarrollar y financiar su programa nuclear. Ahora el país persa lo tendrá más difícil a la hora de comprar petróleo refinado u otro tipo de bienes y servicios para modernizar sus sectores de petróleo y gas.